¿El 21 de diciembre espera algo fuera de lo común, algún contacto especial? No, 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 nada, va a ser un día igual a todos, igual a todos, no va a suceder nada de lo que han estado haciendo una publicidad enorme, gente que desgraciadamente difundió información que no sé de dónde la inventaron, la verdad, no sé de dónde la inventaron, gente que dice que puede traducir los textos mayas, por favor si se pudieran traducir serían millonarios estas personas, porque lo principal de la cultura maya realmente es indescifrable, aunque muchas gentes comentan que pueden decodificar esto, poderlo interpretar, pero te dicen pájaro jaguar, por favor, pero qué significaba para los mayas pájaro jaguar, Esa simbología. Sí, esa simbología, entonces eso está difícil, lo destruyeron muy rápido en la conquista, fue muy muy rápido la destrucción. ¿Fue la desaparición de una cultura? Totalmente, yo creo que a nivel mundial no ha habido un genocidio más fuerte que la conquista de toda América. ¿Y hoy día ya no hay mayas puros? No, bueno, debe de decir, sí hay mayas puros, sí hay mayas puros, pero el conocimiento, si saben algo, prefieren no hablar, la gente prefiere no hablar, sí, esa es una de las cosas que quedaron. Yo les sugeriría a los que se pregunten por qué la gente no quiere hablar, que vean un poquito de la historia, de cómo fue la conquista y entenderán por qué la gente aprendió a quedarse callada. Ser discreta. Totalmente. ¿Cuál es su sentimiento al haber tenido contacto con esta nave? ¿Tuvo contacto con los seres también? Qué bendición, dentro de esas luces viajan seres igual que nosotros, sí, es interesante y va a ser bueno en el momento en que se empiece a pensar cómo fue que Teotihuacán quedó abandonada de la noche a la mañana, zonas mayas quedaron abandonadas de la noche a la mañana, sí, va a ser interesante porque se van a dar cuenta que hubo una migración, por decirlo así, sabían que la conquista era inevitable, no se podía frenar, pero dije mejor, mejor nos vamos. Más bien en el 2012 fue en aquel entonces. Fue una fuerte tragedia, llegó al fin la civilización, no hubo necesidad de ningún meteorito ni de ninguna fuerza del sol, y es interesante que ahora también la ciencia, la ciencia piense que el hombre está cambiando el clima, pero el único que nos puede cambiar el clima fuertemente es el sol, sí. Claro, a través de explosiones solares, sí. Es el único, sí, aquí podrán hacer erupción los volcanes, qué cantidad de gases arrojan a la atmósfera y bendición que existen los volcanes, porque vienen a fertilizar tierra y vienen a ser, por momentos pudiera decir uno, es un gran desastre, pero a largo tiempo ve uno que es un promotor de vida, exactamente has dicho la palabra justa, un promotor de vida. Interesante, ¿el contacto es positivo para usted? Totalmente, totalmente, sí, es algo que en ocasiones hasta invito a gente a que viva el contacto, porque realmente te cambia tu forma de sentir, es espiritual el contacto. No, es así, tal cual estamos teniendo nosotros este contacto, así es, pero al igual que la visita de ustedes, que les agradezco tanto. No, muchas gracias por recibirme. De igual manera es también como acercarse a la gente nativa de México, que aún vive en las sierras de México, en Oaxaca, Guerrero, o gente aborigen aún en la selva lacandona, en la selva lacandona, selva de Brasil, en la selva de la Amazonia, y también que cada vez es más reducido ese grupo de personas, pero es el entrar a ese mundo de ellos, es igual entrar a este nuevo forma o sentimiento de vida, ¿no? ¿Usted tuvo comunicación telepática? No. ¿Con la nave o los seres? No, bendición que toda la comunicación, mucho es hablado, pero mucho es sentido, es como, lo he dicho y pongo el ejemplo, que lo he pido esto en muchas conferencias, ¿sí? Es como si alguien que nunca ha comido un melón, te pregunta, ¿a qué sabe un melón? Por más tú que trates de explicar a qué sabe un melón, no le puedas transmitir la experiencia de saborear un melón. Si tú quieres decirle a alguien, ¿a qué sabe un melón? Parece al mango y a la piña. Sí, o el mango, perdón. ¿A qué sabe un mango? Dale un mango, ¿no? Y ahí es donde se comunica la información. Exactamente. De primera mano, primerísima mano. Y es algo que tal vez la humanidad también se está perdiendo mucho de esto, que la vida es de primera mano. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han escrito libros, tratado de interpretar el comportamiento humano, todo. Pero cada uno produce su versión única, irrepetible de lo que es vivir. Claro. No ha habido ni habrá dos formas iguales. Es subjetiva. Totalmente es nueva, cada vez es nueva. ¿Y sintió usted miedo al principio, las primeras veces? ¿Y cómo venció ese miedo? Pues se me fue. ¿Cuál poco? ¿Desaparece? No, sí. ¿O hay que meditar? No, 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 no. En sí, pienso con todo respeto para los que practican la meditación. Lo que nos llegó a nosotros de lo que es la experiencia de meditar, fue lo que la gente que ha vivido con la meditación, fue lo que le quiso dar a ingleses, franceses, y que se vayan con esa idea que esto es meditar. Pero meditar es, cuando lo veo y he asistido a sesiones de meditación, a conferencias sobre la meditación, digo, wow, no les enseñaron la verdadera esencia de lo que es dejarte, dejarte ser. Está en silencio. No, no, ¿cuál silencio? Es cuando más ruido hay. Es cuando más sonido hay, no ruido, sonido hay, sonido de vida. Claro. Nada de aquietar tu mente, no. La mente va a mí por ahora. Échala, no la detengas. El músculo se hizo para el movimiento, los huesos para sostener al cuerpo, la mente, el cerebro se hizo para producir. Vámonos, no lo detengas, no lo frenes al cerebro. Lánzalo. Entonces, ¿el miedo se vuelve emoción de la buena? Sí, emoción. Es que el miedo es bueno. Es bueno. Es bueno, te lo juro. Uno se pone así, ¿no? De qué emoción, que hay algo enfrente de mí. Sí, el miedo es sagrado y cuando te das cuenta que todo, desde el más profunda depresión, pudieras decir, hasta el más profundo amor, todo es parte del mismo sentimiento. Claro, sentimiento humano. Eres tú, eres tú. Y tan sagrado es uno como el otro. Porque para sentir un profundo amor necesitas haber sentido profundamente otras cosas. Claro que sí, para apreciarlo en dado momento. Así es. El contacto ha cambiado su vida, ¿y de qué forma? Me ha hecho sentir más vivo. Sí, se siente uno vivo, sí. Es en cada instante, cada momento. Pero mucha gente ocupa su tiempo en estar pensando en el pasado o estar pensando en el futuro. La cuestión está aquí en poder estar al mismo tiempo en todas partes. Aquí y ahora. El aquí y ahora y también, si en el pasado tuviste una experiencia que te enseñó algo y que ahorita lo puedes aplicar, viene de inmediato. El pasado viene por ti, ¿sí? Y el futuro de inmediato se convierte en presente, de inmediato. Y ya es rápido, ya es pasado. Claro. Es decir, es así, ¡guau! Un arte de vida, es como saber vivir el momento. Y cada quien produce su propia versión de vivir, cada quien la produce. Y también es subjetiva para cada persona. Sí, cada quien bendición, bendición. Y es en ocasiones cuando me da tristeza que intentan analizar el comportamiento, o te dicen la psicología humana, y es esto, ¿no? Es estar delimitando muy fuertemente lo que somos nosotros en cuestión de sentimiento, del ser, de todo el ser. Es como ahora, cada vez la gente se vuelve más experta en alguna función del cuerpo. Y la ciencia no se da cuenta que nosotros somos una unidad funcional, ¿sí? Lo que le sucede al riñón le está afectando al corazón. Exactamente. Y el cardiólogo te dice, no es posible, ¿sí? Todo está interconectado. Sí, tú le dices que te baja el sentido de la vista cuando tienes tú caliente la vesícula biliar, te funciona de alguna manera diferente la vesícula biliar y te afecta eso al sentido de la vista. El oftalmólogo te va a decir, ¿sabes qué? No, claro. Vete a ver a un oculista. Vete a ver al oculista, sí. Y el oculista intenta resolver el problema del ojo. Y no se da cuenta que para poder ver que es uno de los sentidos que mayor energía piden de ti, ¿sí? Depende de que te estén funcionando bien los demás órganos. Órganos, claro. Si funcionan bien los otros órganos, vas a tener una visión perfecta. No vas a necesitar lentes, que es algo que yo estoy empezando a dejar. Oh, no me digas. Es algo que estoy empezando a dejar porque empiezas a hacer funcionar bien. Ya con el poder de la mente. Bien, bien. Y hay mucha otra información que nos han dado otras culturas y que en su momento hubo un intercambio de conocimiento con estos seres de luz. ¿La alimentación tiene que ver? Tiene que ver la alimentación como todo. Pero también así como se enferma uno por climas externos, te enfermas mucho también por climas internos. Coraje o algo así. Sentimientos, ¿sí? Oh. Cambian, cambian un fuerte coraje ligado, ligado, vesícula, habilidad con todo. Exacto. Tremendos miedos, riñones, tremendos miedos. Tristezas mega fuertes, pulmones. Oh. Sí. Entonces, hay que estar atentos. Las emociones están vinculadas. Y sin embargo, esto le dices a la ciencia y ya empiezan a aceptarlo, porque ya empieza uno a ver artículos. Pero va a ser padre cuando la ciencia no se olvide de verte como una unidad de vida. Más holísticamente, pues, como, a ver si la palabra que sea adecuada, pero que te vean como una unidad funcional de vida. Una unidad funcional de vida. Exactamente, no diferentes órganos. Así es. Y hay algún mensaje, si yo le dijera, nuestros amigos extraterrestres, ¿tienen algún mensaje que le relevaron a usted que sea importante que sepamos los compañeros? Mira, hay algo que yo siento a los seres a los que directamente puedo llegar, es a mis hijos, ¿sí? Me doy cuenta que es el grupo, esperamos a que pase el camión, es a la gente más cercana a la que puedo realmente yo invitar a producir una mejora. Parece que hay barco aquí, es el puerto, es el puerto de Tepoztlán. Qué loco este tipo, pero no me voy a hablar. No, este, es a mis hijos. A través de la armonía y la unidad familiar y eso. Que vivan su vida, que no se la compliquen, que intenten hacer su vida cada vez más ligera, en verdad, cada vez más ligera. Es interesante aquí que uno debe de estar atento en que el todo instante de vida es sagrado, es mágico. Exactamente. Realmente. Hay que estar agradecidos. Hay que estar tremendamente agradecidos por el hecho de estar vivos. Creer que existe el amor, producir el amor, producirlo porque le ayuda mucho a uno, producir un sentimiento de amor, producir un sentimiento de tranquilidad, producir un sentimiento de paz. Hay que producirlo, tiene uno que generarlo. Si no, proactivamente. En ocasiones sí se da, wow, de un momento a otro, pum. Y esto es lo que produce tal vez esta experiencia muy fuerte, de una manera muy fuerte, el encuentro con estos cuerpos de luz. Apreciar a sus seres queridos, ser más humano en sus cualidades. Simplemente te entregas a vivir fuertemente. Yo lo digo, es como si tiene uno la posibilidad de ver el nacimiento de tu hijo, de tu ser querido. Wow. Es una experiencia que te marca porque te ves a ti mismo en ese momento. Sí. Y sabes que esa criatura posiblemente va a dar. De tu mujer. Sí. Sí. Y cuando hay nacimientos que vienen de otras situaciones, pues dice uno ni modo, pero es una nueva forma de vida. Exacto. Y bienvenido, bienvenidas a la vida, bienvenidos al planeta Tierra, sí. Exacto. Y ya. Pero sí, lo que estamos pasando ahorita como especie en el planeta, creo que ya no hay lugar en el planeta que se mantenga libre de una acción fuerte y negativa contra la vitalidad del planeta. Lo veo a uno en todas partes, hasta en el Ártico. Exactamente. Este, ya no nada más es en bosques, selvas, litorales, ríos, lagos, atmósfera. No, 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 es fuerte, por momentos es triste, por momentos es también alentador, porque ve uno a cuánta gente está poniendo todo su ingenio y creatividad en producir un cambio. Entonces, ahora me da mucha ternura, por ejemplo, ver al nieto de Jacques Cousteau haciendo su programa Oceanos, ¿no? Exacto. Y cada vez que puede se refiere a su abuelo y a su padre, que pues aquí estuvo mi abuelo, aquí estuvo mi padre y esto estaba lleno de vida, los arrecifes de coral. Y dice, y ahora están muertos. Y te pasan las escenas de esos lugares que estuvieron llenos de vida y ahora crisis, muertos, muertos. Entonces, da ternura ver que dos generaciones intentaron despertar la conciencia de la gente, personajes como Jacques, Jacques Cousteau, ¿sí? Y a Michel Cousteau, y pues se quedó en propuesta nada más, porque la acción agresiva en contra de la vida en los océanos, así como en cualquier otro lugar de hábitat, ¿sí? Sigue siendo fuerte y devastador. Esperemos que reaccionemos, porque no hay que esperar a un 21 de diciembre, el deterioro lo estamos produciendo día a día. En Fukushima. Somos necios, somos necios. Hasta que no nos afecta personalmente, no aprendemos. Y aunque nos afecte, aunque nos afecte, si las gentes que manejan el control, el control de las acciones planetarias, la cuestión es que tienen una conciencia tremenda, tienen un conocimiento total de lo que está sucediendo y sin embargo siguen. Por cuestiones económicas. Siguen en su riqueza. Poder. Sí, supuesto poder. Segredad. Supuesto poder. Yo en las Naciones Unidas, que fui con Michael Hesseman a las Naciones Unidas, a Nueva York, a la hora de presentar esta experiencia, comenté, aquí está un dólar, ¿sí? Que es papel pintado, solamente papel pintado, pero por este papel pintado la gente es capaz de arrasar con una selva, arrasar con la vitalidad de un lago, de un río. Pero no se dan cuenta que si este billete verde, hacemos un hoyo en la tierra y lo sembramos, de ahí nos surgirá un árbol que te dé billetes, que dé vida. Claro, claro, claro. Entonces, es como parte de la imaginación de ese gran viaje de la humanidad. Es una locura. Es una locura. Es una interesante locura. Pero yo creo que tengo muchas ganas, porque es muchísimo el material que tengo, mucho, mucho el material que tengo, pero ahora también para mí es una sorpresa ver el desarrollo de internet. Sí, cómo se comunica la gente. Donde ahora tú puedes abrir un canal, si quieres, en YouTube. A ver, quería saber por qué no tiene página de Facebook usted. Para mí ha sido interesante cómo entré a un momento de silencio mejor. Seguir viviendo la experiencia como la había yo vivido antes de darla a conocer a través de los medios. Conocí ya cómo reaccionan los medios ante una experiencia así. Respeto a los medios de comunicación, pero ahora me va a agradar a mí poder dar a conocer esto de primera mano, Carlos Díaz, al mundo. Ahí va. De acuerdo a lo que yo viví, a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Y solamente lo que podría hacer es una invitación para que la gente reflexione sobre lo mágico que es estar aquí vivo. Lo mágico, si tenemos la suerte de vivir en un ambiente tranquilo, terrible, si te toca nacer en una época turbulenta. O en un estatus social de miseria. Dices, esto es vivir, llegaron a la vida estos. Exactamente. Está horrible, es fuerte. Sufriendo. Es fuerte, es fuerte, es fuerte, muy fuerte. Y un porcentaje muy alto de la población están en ese estado. En pobreza. En una pobreza extrema. Y no hay por qué haya gente con hambre en este planeta cuando estamos invirtiendo dinero en tanques de guerra y en aviones para matarnos. No tiene lógica esa. Podríamos darle de comer a todo ser humano. A todo. Y sin deteriorar al planeta. La cuestión es esta, sin deteriorarlo. Siendo amigos. El planeta de la ecología. Guau, si es uno inteligente, realmente inteligente, si actúa uno realmente con un buen sentimiento, en verdad yo siento que no se necesita mucho tiempo para cambiar todo el malestar social, el malestar de la ecología en el planeta. Se puede resolver de una manera muy rápida, pero no lo quieren. Querer es poder. Dice uno querer es poder, pero uno quiere y no se hace. Esa es una de las cosas que le hacen a uno creer que deseando las cosas se van a dar. Con una mayor parte de gente que desee lo mismo se tiene que dar. No, que no. Tiene que haber una mayoría. No, no, que lo desee. No, no. Todos deseamos en verdad una vida mejor. Todos la deseamos. Sin embargo, la acción. Aquí es el secreto. Lo único que te puede producir un cambio es la acción. Manos a la ojo. Ok, la quieres y tienes que trabajarlo para eso. Y ser ejemplar a los demás para que ellos ojalá y sigan en sus pasos. Invitar a la gente a actuar. Invitar a la gente a actuar. Y todo esto tiene que ver con separar la basura, ser ecoamigable, no tirar. Intenta uno hacer eso. Esta casa, por ejemplo, ya fue construida con ecotecnias. Nosotros no tenemos toma de agua del municipio. Nosotros construimos cisternas y toda el agua de lluvia es captada y se manda a las cisternas. Toda la casa se mueve a través de energía solar. Tenemos energía solar. Tenemos nuestro compostero. En el rincón de allá se tiene una composta. Intenta uno aplicar la mayor cantidad de ecotecnias para que, pues si está uno invitando a la gente a producir un cambio, quiere uno que esas futuras generaciones, como mi bebé, vivan ese cambio. Van a disfrutar del aire limpio. Del aire limpio. También tiene calentadores de agua. Le trajo vino, chocolates y café. Yo le dije que el café no, pero él insistió. Sí, 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 bienvenido el café, bienvenido. Sí, el vino, wow. Sí, sí. Este, los chocolates. Wow. Sí, no, 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 muchísimas gracias, mi amigo. También tiene calentador de agua por cuestiones en el techo. En el techo. Estamos por cambiar el sistema. Oh, qué interesante. Estamos por cambiar ese sistema para tener calentador de agua. Aquí hay una terraza en donde tenemos plantas sanadoras, que es información que nos ha dado nuestra gente muy conocedora de la herbolaria mexicana. Oh. Este, para ayudarte. De todo, todo. Diferentes enfermedades, pues. Padecimientos, sí, diferentes padecimientos. Y que luego te das cuenta que los cuerpos de luz también vienen por semillas, por semillas, por polen. Qué interesante. De estas plantas, sí. Por cuestiones medicinales. Por cuestiones medicinales. Y te das cuenta que hace miles de años nuestros antepasados sabían perfecto para hacer esto. Eran maestros, maestros. Aquí tuve la oportunidad de conocer a una señora que, qué sabiduría de ella, qué sabiduría. Era más apreciada su sabiduría en Alemania, sí, en Holanda, en Suiza. Venían a buscarla de todas partes del mundo. A Matlán, llegaban a Matlán a buscar. Pero esta señora murió hace dos años. ¿Chamán era o algo así? Sanadora, sanadora, sanadora. Ya falleció. Sí, ya falleció ella, pero wow. Todos los domingos me reunía yo con ella. Y ella fue una de las personas que vivió fuertemente esta experiencia del encuentro con los seres de luz. Wow. Desde su infancia también. Wow. También desde su infancia. Y era buena persona. Wow. Le apuesto que era buena persona. Solo se juntan con buenas personas los seres de luz. Pues sí, yo he visto que sí, yo he visto que sí, he visto que sí, pero hay veces que se han llevado algunos medio oscuritos, pero regresan cambiados. Y regresan cambiados. Ahí aprenden, en la nave, se educan, ¿no? Se educan, se educan. Si no es con el susto. Es algo muy especial, es algo muy especial. Y algo que me ha fascinado darme cuenta es la relatividad del tiempo. Wow. Sí, aquí nos domina el movimiento de rotación y de traslación, ¿sí? Y el campo de gravedad de la tierra. Por eso es que somos como somos. Un minuto puede parecer más largo. Por eso es que somos como somos. Por eso es que tenemos cinco extremidades, por decirlo así, la cabeza, los brazos, dos piernas, cinco dedos en cada mano. ¿Alecuarnos a la gravedad? No, te das cuenta que esto es gracias al lugar en donde está ubicada, o por cómo está ubicada la tierra, en el cosmos, punto. Claro, exactamente. Es impresionante, porque este mismo tipo de vida no se da en otros lugares. Claro, por diferentes condiciones. Diferentes condiciones, fuerzas de gravedad. Ajá. Que es algo que apenas está empezando a aceptar nuevamente la ciencia. ¿Sus habilidades psíquicas aumentaron después de su contacto? Yo creo que el nivel de sentimiento, porque en ocasiones es una euforia, una alegría tremenda, pero también cuando te das cuenta de las cosas negativas que está haciendo el hombre con la vida misma, te llega a pegar a un fuerte dolor, sí, una fuerte tristeza. Qué bendición que luego viene un sentimiento de paz a rescatarte, porque sí es fuerte. Mucha conciencia sí puede ser abrumadora, ¿verdad? Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Ay, don Carlos. Es fuerte, es fuerte. Esto da toda una experiencia. Que quisiera uno poder tener las palabras para transmitirlo, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y aquella persona que no tenga la oportunidad de vivir un encuentro con estos cuerpos de luz, pues tenemos un cuerpo de luz exquisito, nuestro sol, ¿sí? Exacto. Ahí está, sí, un cuerpo de luz que genera toda esta vida. ¡Guau! Por eso es que las antiguas culturas le han dicho su principal deidad, pero no, no, no. Simplemente las pirámides. Era un reconocimiento a su fuerza. Sabían que sin el sol vital no había vida. No había vida, ahí está. Quiero ver uno un cuerpo de luz, ahí está. Ahí está uno. Ahí está. O el cuerpo, la luz divina que tenemos dentro también. Así es, así es, así es. Es una luz divina en nosotros, en cada célula. Es cuando, cuando siente uno con una profundidad fuertemente especial el hecho de estar vivo, ¡guau! Dices, dentro de mí ahí, no, no, un cosmos, muchos cosmos más, ¿sí? Exacto. A todo nivel, ¿sí? Nivel, nivel cuerpo, nivel orgánico, cada órgano, nivel celular, nivel atómico, ¿sí? Como si alguien lo hubiera diseñado, ¿no? Con todo ya en mente. Sí. Dicen nada más que, ¿para qué nos mandaron con el libre albedrío? No, pero, no, bendición, ¿no? Bendición, pero creo que las modas y la gente que está, que tiene a su cargo, ¿sí? Imponer esas modas son las que te hacen ser insensible. A mí es algo que estoy viendo fuertemente ahora, una fuerte, se vuelve la gente, ¿cómo te diré? Se te hace habitual. Pues ya es normal, ¿no? Ver tanta muerte. En la televisión, el balazo. Sí, ya. Pues ves ahora, este chico que se mete en una escuela de Estados Unidos y mata 20 niños, ¿no? Primero a la mamá. Mata a su mamá, mata 20 niños y todo. No es porque sea el tema de este momento, pero, pero... Claro. Así ha sido. Se vuelven insensibles ya y se les hace casi normal. Muchos te dicen, bueno, muchos escriben, ¿de qué te espantas? Dicen que en 1945 hicieron detonar dos bombas atómicas, ¿sí? Sobre gente civil. Exactamente. Que se pudo haber evitado esta detonación atómica, diciéndole al emperador Hirohito, ¿sabes qué, mi amigo? A las 7 de la mañana ve hacia el Pacífico y vas a ver el armamento que tenemos. Exactamente. Y hacer detonar una bomba atómica. De pruebas sobre el mar. Sí, mi amigo, date cuenta de lo que tenemos. Te suplicamos que firmes la paz. ¿Pues hará que los extraterrestres no hayan intervenido? No, 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 nunca intervendrán. ¿No? Nunca intervendrán. ¿No nos van a salvar de nosotros mismos? No, 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 bendición que no. Es nuestra responsabilidad. Sí, esa es una de las cosas que, fíjate, nos han hecho creer que, pues si rezas, pues me cree que se te perdona todo, ¿sí? Si te confiesas. Sí, si te confiesas se te perdona todo. Si das tu diezmo se te perdona todo, ¿sí? Y al rato, ahora sí que desgraciadamente es como tener el antídoto, porque al rato vuelvo a hacer lo mismo y al rato vuelvo a hacer las cosas y, en fin, que siempre se me va a perdonar, ¿no? Pero la naturaleza no, no. La naturaleza, mi amigo, estás actuando en contra de ella, estamos viviendo las consecuencias. ¿Sí? Y quién sabe, sea reversible todo este daño. Sí, 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 sí. Si uno le da tiempo a la tierra. Pero le preguntaba yo a Jack Cousteau, que tuve la oportunidad de colaborar con él. En una ocasión que vino a hacer una investigación sobre la ballena gris en el Golfo de Cortés, le pregunté, Capitán, ¿cree que esto se pueda cambiar, pueda haber? Me dijo, Carlitos, el poder detener esto es que tiene ya una inercia, ya trae una fuerza que detenerlo. Sí, se necesitaría que todos el mismo día dijeran, alto, aquí para. Los que tienen la capacidad de dar la orden, de dar la orden y decir, páranlo, ¿sí? Porque podemos querer todos los demás ciudadanos, todos, todos podemos pedirlo. Pero son las grandes corporaciones, los que hacen las leyes. Que ellos tienen hijos, exactamente, que ellos tienen hijos y ellos les van a heredar el poder y todo, pero no se dan cuenta que están, aunque en ocasiones se exagere en el daño que se le está haciendo al planeta, pero sí se le está produciendo, sí está habiendo un cambio, sí está habiendo un cambio radical. ¿Quién sabe si aguantemos otros dos mil millones de gente, si seguimos reproduciéndonos? Pues, vamos a ver. A mí lo que me encanta pensar es del lugar en donde vienen ellos, ¿sí? Porque dicen que es muy parecido a la tierra. Belleza natural, árboles. Perdón, perdón, ¿puedo cambiar? Son, porque es el sol. Estamos casi terminados aquí. Pues muchísimas gracias. Gracias. No, no, no. Gracias por contestar todas mis preguntas. No, no, gracias a ustedes. No, no, el sol, ok. ¿Puedes preguntar a los demás? Ya le he preguntado a todos mis preguntas. Son, porque es el sol. Son, sí, para que no se vea en lo oscuro. ¿Desde aquí conoce la nave, viendo hacia el monte? ¿Fue desde esta altura? Sí, 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 a este nivel todo ha sido, a este nivel o en ocasiones subiendo a la montaña, pero no tanto a esta, sino a montañas que están de aquel lado. Ahí es el lugar mágico, realmente esas montañas de allá. No, 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 todo el valle, todo el valle. Y no es todo el valle, porque es aquí, Tepotlán, Matlán, Atlisco, yéndonos hacia allá. Este, de este lado por acá, es muy cerca de Monte Albán. Coinciden, no, no es que coincidan, por algo se hicieron esas, este, esas pirámides ahí. Xochicalco. ¿La energía magnética? Malinalco. Wow, Malinalco, mi amigo. ¿Qué grabaciones hemos obtenido en Malinalco? Exquisitas. Una cosa impresionante en Malinalco. Ajá. Y ahora, pues, parece ser que se va a abrir una súper autopista aquí en Tepotlán. Escuché, sí. Y, este, siento que por eso los avistamientos tal vez ya no sean tan altos. Sí siguen dándose, pero ya ahora a nivel más bajo, más metidos en cañadas. Ahora se está dando mucho, metido hacia esta cañada, hacia San Juan Tlacotenco, ¿sí? De aquel lado, por Amatlán. En Amatlán ahorita se da mucho más fuerte el avistamiento que aquí en Tepotlán. Es común es los flashazos entre el cerro, así como un flashazo y se apaga. Sí. Eso lo vimos ayer. Sí, sí, sí. Y él pensaba que eran cohetes, pero yo le decía que está muy alto para hacer cohetes artificiales. Bueno, ahora lo interesante, fíjate, la tecnología militar, la tecnología militar intenta pasar, mimetizarse con el lugar. Oye, si para la guerra se usa, pues, para la vida, lo usa la vida. Claro. Lo usan todos, todos, todos. Ajá. Los gatos, por eso tienen el color que tienen los gatos. Se mimetizan. Ajá, de igual manera ellos, en ocasiones aquí he estado con grandes representantes de naciones, en verdad que agradezco que me vengan a visitar, y de momento me dicen, mira, ahí va un avión, ¿no? Se ve una luz pequeña, y de momento esa luz pequeña se regresa en la misma línea. La misma trayectoria. Y me dicen, ay, se les olvidó el equipaje. Oye, un avión no puede hacer este movimiento. Exactamente. Un avión va así, y si se quiere regresar tiene que dar toda una vuelta. Y aquí no, aquí ves cómo va la luz, y se regresa. Bendición que tiene uno de los binoculares a la mano, y ve, ve nada más lo que pensabas tú que era un avión, ve lo que es. Una luz. Así es, aquí así es. Es muy interesante, ¿eh? Muy especial. Alguien hizo, alguien hizo una caricatura de, de un objeto de luz, este, atrás de un Jumbo 747, llevándolo de cartón, ¿sí? Lo vi buenísimo. Es buenísimo. Es muy similar, porque si ellos se quieren mimetizar, estas naves lo hacen fácilmente. Lo hacen fácilmente. Hay casos en donde imitan los mismos flashazos que el avión, y uno piensa que es un avión. Que es un avión. Porque quieren que pensamos, pensemos que es un avión. Que es un avión, y entonces no hay ningún problema. Pero tiene uno binoculares, y puedes darte cuenta que, ahí te dices, este sí que no es avión. Porque con los binoculares ves el cuerpo perfectamente. En ocasiones imitan hasta el cuerpo. Pero la gente se va a alocar pensando que todo es avión, ¿no? O que se está, no. Lo mejor es si va a haber un cuerpo de luz, que se presente un cuerpo de luz. Punto. ¿Son terrestres estos seres? Tal vez son terrestres y de ellos es la tierra. Y llevan mucho más tiempo nosotros. Es que bendición, bendición que de todos es la tierra. De todos. Nadie es propiedad del cosmos. Claro. Nos pertenece a todos. Y es como si nosotros cuando viajamos al desierto, por decirlo así, andamos buscando un oasis. Porque necesitamos agua y muchas cosas, ¿no? Tal vez ellos ya no necesiten tanto agua. ¿Sí? Pero verdaderamente la tierra es un oasis en el espacio. Exactamente. Que no nos demos cuenta de eso o no nos quieran hacer que nos demos cuenta los que manejan aquí todo el poder es otra cosa. Pero varios millones de años luz o miles de años luz, más bien miles de años luz alrededor de la tierra. No hay un planeta igual. No hay un planeta igual. No hay un planeta igual. Me encantó una historia que un día leí o alguien hizo un reportaje. Que en una excavación que estuviera uno haciéndose encontrar a uno una esfera azul. ¡Wow! ¿Esto qué es, no? Con manchas, capés. Y que la pusiera bajo una observación de un microscopio y se diera en cuenta que hay vida ahí. Y que hay toda una organización dentro de esta esfera azul. Dice, ¿qué haríamos con esa esfera azul? Dice, la tendríamos en algún lugar. Y cuidado, no la toque. Un museo o algo. Sí. Cuidándola fuertemente. Pero no nos damos cuenta que así es nuestra tierra. Es la única que tenemos nosotros en este momento a nuestro alcance. Y ya le estamos... Yo sé que los mayas y que egipcios, mismos egipcios, mongoles, de diferentes seres que nacieron aquí en esta tierra, se han ido a este otro lugar, a este otro planeta. Es más fácil. Vamos a ver qué hacen los que en este momento dominan este planeta. Exacto. A ver qué ocurre. Porque la vida se va a seguir. No se va a poder aniquilar totalmente la vida. Resurgirá y resurgirá. Sí, es un proceso natural. Y a ver qué nueva cosa resurge. A lo mejor ya no resurja la especie humana. Claro. Pero la vida va a seguir. La historia nos enseña una lección. Hubieron reptiles que dominaron el planeta tierra. Los dinosaurios, ¿sí? Y desaparecieron. Desaparecieron. Cuántas dicen que más del 99% de las especies que han surgido están extintas en este momento. Exacto. Entonces, si nosotros no corregimos el camino, llegará el momento en que se nos va a acabar el mundo. No desapareceremos totalmente porque bendición que ya algunos emigraron, ya se fueron a Marte o algún otro lugar. No, no, no. No, es bendición que... Marte, bendito planeta, porque le ejerce una fuerza de gravedad a la tierra. Pero es en otros lugares, bendiciones en otro lugar. Sí, sí. Oh, qué interesante, don Carlos. Es interesante. Sí, no, a la tierra, olvídate. No, que la limpiemos nosotros. Oye, que vengan otros. Es como si tú ensucias tu casa y eso es un relajo. Y estás esperando que alguien venga y te haga la limpieza. No, ¿verdad? No, 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 no. Sí, estuvimos aquí con don Carlos Díaz desde Tepoztlán, el mismísimo lugar donde se filma la nave anaranjada. Es un placer estar con ustedes. ¿Can you put it with me? Mi buen amigo. Muchas gracias, Carlos, por tu información. Esto fue muy bonito. Estamos muy felices de verte, de conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi buen amigo. Bienvenido a México. Bienvenido a Tepoztlán. Bienvenida a esta tu casa. Esta es tu casa. Bienvenida. Esta es tu casa. Gracias, gracias. Tienes otra casa aquí en Tepoztlán. Esta es tu segunda casa. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, mi buen amigo. Ok, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.